Fue siempre mi vida un antaño Tropezar, levantar Dando vueltas sin poder ir Era un caso perdido Hoy, hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer Sin saber Quiero decir que te amo Que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Que nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar Conto a ti Conto a ti Si Supieres que no soy perfecto Pero mis defectos Desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado Eres más De lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Quiero decir que te amo Que no me importa si tú no estás Después de tanto buscar Encontré mi otra mitad Junto a ti 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 Gracias por ver el video.